con este tema que ayer aquí Francisco Zavala ponía el tema al respecto, da una conferencia Movimiento Ciudadano, estamos a través de Facebook Live en vivo en ProyectoPuente.com.mx y está por acá Rosalena Trujillo, bienvenida, Movimiento Ciudadano, qué gusto tenerte por acá y Karina Lagarda, qué gusto amiga, qué bárbaro del PRI, colega, regidora, PRIista Buenos días compañero, buenos días a tu auditorio ¿Por qué no trajimos a nadie del PAN? ¿Por qué iban a ser dos contra uno? Es decir, entonces dijimos parejo Movimiento Ciudadano, el PAN pues ya sabemos de los regidores si no iba a ser junto con el PANAL, pero esto iba a ser un Royal Rumble iba a ser todos contra todos y mejor uno y uno, alto por tú A ver, ¿por qué Movimiento Ciudadano dice ya que haya cambios en la seguridad? ¿Es necesario haber cambios en la estrategia, en las cabezas, Movimiento Ciudadano dice Rosalena? Fue una declaración que hice yo y creo que básicamente se da en el contexto de los datos, de los resultados, de los datos duros tú mejor que nadie has abordado muchos de esos temas aquí las últimas semanas datos relacionados con las propias instancias de seguridad del Estado, del municipio, encuestas, observatorios, ciudadanos creo que hay un contexto ahí muy visible, muy tangible, muy objetivo y creo que no podemos ser omisos a ello algo está pasando Luis Alberto y creo que como en todo equipo de trabajo es importante reflexionar sobre los resultados y hacer ajustes ¿no? y si los ajustes tienen que ver con conmover personas dentro de las estructuras de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública creo que sería un acierto hacerlo ¿no? yo creo que no sé si este haya sido ya un ejercicio que se hizo dentro del gabinete municipal no sé si se tengan elementos como para decir si se queda la estructura o no se queda creo que es un ejercicio muy sano todos los que hemos formado parte de equipos de trabajo ya sea coordinándolos o ya sea como parte de ellos vemos que nuestro trabajo se valora y se valida en términos de metas, en términos de resultados, en términos de indicadores y creo que los indicadores que muestran la seguridad en el municipio conducen a que se haga ese ejercicio y esa reflexión yo creo que si son sanos los cambios que se quiten las cabezas de seguridad dicen ustedes entonces yo creo que sí, yo creo que sí, que sea un ejercicio, que se haga una valoración y que se analicen los resultados porque no está teniendo los resultados yo no creo, yo creo que eso es muy visible Karina, ¿cómo ves tú? yo respeto la opinión de la maestra compañera regidora pero no la comparto ¿no? no la comparto porque estamos trabajando no desde que iniciamos la administración desde que estábamos en campaña sabíamos por propia voz de la gente que había un grave problema de seguridad que hay un grave problema de seguridad desde entonces nosotros junto con el candidato en aquel tiempo hoy presidente municipal sabíamos que era una tarea pues difícil ¿no? pero sin embargo el presidente desde que inició su administración él ha agarrado el toro por los cuernos en ese tema y estamos trabajando estamos yendo a las colonias estamos implementando programas de prevención se está saneando la corporación Luis Alberto y sí ha habido cambios en marzo hubo unos cambios de mandos medios o sea la gente, el elemento que no está funcionando claro que se le está removiendo ¿por qué? porque sabemos que esta es una responsabilidad de parte de la administración hacer un trabajo de beneficio a la gente con gente, con elementos que den de alguna manera resultados y confianza el comisario está trabajando desde que iniciamos está trabajando y prueba de ello es que que ya desde que se inició se empezó a hacer una depuración desafortunadamente cuando entramos encontramos con una con una corporación policíaca realmente sí podrida realmente con muchas deficiencias y el presidente se ha dado la tarea junto con los tres niveles de gobierno de sacar adelante el paquete y él está dando la cara estamos yendo a las colonias y estamos escuchando a la gente y estamos resolviendo yo, es algo que no es fácil es algo difícil es algo difícil pero lo vamos a lograr yo no digo que lo vamos a abatir es imposible eso el problema de la seguridad no es un problema de Hermosillo no es un problema de Sonora no es un problema de México es un problema general pero estamos trabajando sí, sí, hay resultados me están diciendo los micrófonos Alicia, por favor me están haciendo observación aquí que parece que tienen lejos micrófonos van dos radioescuchas ¿todo bien al aire? ah bueno, porque van varios comentarios bueno, disculpen entonces todo bien entonces tú crees que no es necesario todavía hay que seguir por donde con las mismas es decir, con el programa o con las mismas personas ahorita encargadas pues para que haya resultados más resultados yo creo que el presidente está viendo resultados y por eso no ha hecho cambios de los mandos altos pero se están haciendo en mandos medios que no están dando resultados en el marzo se hizo el cambio en la comisaría de Miguel Alemán se han hecho cambios en tránsito o sea sí, sí está estamos conscientes de que los cambios son para mejorar claro pero en este momento se está trabajando se está trabajando bien con el comisario ¿cómo ves? Roselena pues mira yo creo que los los datos duros son muy son muy fuertes Luis Alberto el problema de la seguridad es creo yo la preocupación principal de los ciudadanos en el país en el estado y en el municipio eso es definitivo yo creo que cuando la autoridad no es capaz de generar las condiciones que garanticen la seguridad es que algo está pasando y creo que el gobierno debe de estar fallando en alguna de las tareas básicas que se comprometió a realizar datos que han pasado por estos micrófonos los últimos días en relación con Hermosillo sobre todo y son datos que proporciona el sistema de seguridad pública el porcentaje de delitos crece de manera alarmante en el 2016 por ejemplo robo con lesiones 160% robo a casa habitación con violencia 643% robo de vehículos con violencia 438% robo a casa sin violencia 207% y robo de negocio con violencia 55% o sea son datos muy fuertes son datos de que algo está pasando de que las estrategias o las acciones pueden no estar generando los resultados esperados yo veo en el ¿dónde ven la falla ustedes? ¿qué ven la falla de eso según ustedes? mira hay dentro de la de la de la estructura o dentro de las acciones que se implementan a nivel municipal que mencionaba ahorita Karina hay tres programas tres programas que yo creo que son los programas emblemáticos que se han estado impulsando vecinos en alerta el programa Hermosillo cumple con hechos y el operativo cuadrante creo que que de estos de estos tres programas ya hay resultados ya o sea ya hay generados algunos indicadores algunos si son preocupantes y yo creo que las que las estadísticas que el mismo programa ha generado y esa información que está puesta en el informe en el informe de este año del presidente municipal simple y sencillamente Luis Alberto dentro del operativo cuadrante que son doce cuadrantes en diferentes colonias con diferentes incidencias delictivas que se que se que se ubicaron que se georreferenciaron por ejemplo resultados que el mismo informe señala del 15 de abril al 28 de agosto se señala que en el cuadrante por ejemplo en el cuadrante dos o en el cuadrante dos que es la cholla y los arroyos que es una de las zonas que más se ha comentado aquí que tiene incidencias delictivos de acuerdo a los resultados y a la tabla que aparece en el informe del 15 de abril al 28 de agosto son algunos meses y me señala la tabla que hay cuatro robos domiciliarios o sea son estadísticas que yo no me creo o sea son estadísticas ¿hay manipulación? ¿de parte de quién? de parte están en el informe el presidente municipal están en el informe están en el informe te estoy hablando de 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 la cholla y los y los y los arroyos pero vienen bueno los doce cuadrantes y por ejemplo en ese cuadrante en ese periodo de abril agosto cuatro robos domiciliarios cero robos comerciales un robo a una persona un robo de vehículos seis portación de arma blanca bueno te puedes ir desglosando el cuadro pero yo sí preguntaría este son creíbles estas cifras ¿qué dices de las cifras Karina? esa es la prueba de que se de que se está trabajando mira nosotros los regidores junto al presidente municipal estamos yendo a colonias en lo personal yo estoy de responsable junto con 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 el funcionario que está trabajando ahí en esa zona en la zona de la cholla ese es mi cuadrante dentro de los programas que está implementando el presidente municipal y es cierto porque hay más vigilancia Luis Alberto a ver Luis Alberto desde que inició el presidente a implementar programas de prevención y de afrontar los problemas de seguridad nosotros cuando cuando llegamos o sea había 28 patrullas ahorita ya tenemos 180 patrullas tenemos mejores elementos municipales cuando nos dejaron realmente muchos elementos que que habían reprobado el C3 pues entonces yo te digo que el encargado de la zona de esa zona de la zona de la cholla el comandante junto con el funcionario y una servidora hemos ido a esas colonias estamos escuchando a la gente y estamos acordando con ellos cuáles son las medidas de prevención y de seguridad porque eso es bien importante dejarlo claro la ciudadanía nos está apoyando la ciudadanía está participando si está participando está respondiendo al llamado que está haciendo el presidente municipal y el propio presidente municipal está presentándose en las colonias y está con todo el sistema de la policía municipal incluso estamos trabajando con los tres niveles de gobierno nos están apoyando la Secretaría de Seguridad Pública a la Procuraduría ¿por qué? porque es un tema que se tiene que trabajar en equipo es un tema que tenemos que construir el problema de seguridad no es de un año es el problema de seguridad en Hermosillo viene de años atrás de años atrás 15 años que realmente nosotros como partido no estuvimos al frente ¿verdad? fueron emanados por otros partidos y ten la seguridad Luis Alberto que al presidente lo que le preocupa es que la gente esté bien que la gente esté bien y que se sienta segura y por eso él no ha escatimado recursos está haciendo una labor constante ahorita en este momento se encuentra en la Ciudad de México precisamente presentando la iniciativa para el nuevo sistema de justicia penal entonces ¿por qué? porque la gente nos lo dice la gente como estamos yendo a las colonias nos dice no es que lo agarran y luego lo sueltan entonces fue una preocupación que nació de tierra de a pie de abajo de la colonia la gente que nos lo decía porque diario estamos yendo nosotros a las colonias ¿cómo vais? responde es que la cifra si es verdadera porque está bajando es lo que defiende Karina es porque la cifra está sustentada en trabajo pero las cifras son esas yo lo que te digo cuatro robos en cuatro meses en la cholla la gente que vive en la cholla si nos está escuchando o sea se habla manifiesta se manifiesta en redes estaríamos hablando de un robo por mes Luis Alberto yo creo que son datos poco creíbles poco creíbles nosotros en ese sentido cuando se generó y se presentó la estrategia de operativo cuadrante a mí me surgieron algunas dudas en la forma de estructurarlo en la forma de organizarlo 12 cuadrantes con diferentes incidencias delictivas y me llamaba mucho la atención que cada uno de los cuadrantes uno de los directores de la administración municipal era el responsable yo no sé si esto funcione hay directores que tienen muchísimo trabajo como para además sumarle el estar dándole seguimiento a ciertas estrategias que tienen que ver con la seguridad entonces esa parte si me preocupa me preocupa que los que los datos que vemos en los informes es muy diferente de la realidad que se refleja en los propios medios de comunicación exactamente pareciera como si estuviéramos hablando de dos mundos paralelos Luis Alberto Checa los titulares de hoy de los diferentes medios y hay una parte bien preocupante la prensa de hoy y las redes el día de ayer hablaban de vecinos que detuvieron en el mariachi a un delincuente puede ser un corte y vuelvo con ese tema vuelvo y muchos comentarios en la audiencia estoy con la regidora Rosalena Trujillo de Movimiento Ciudadano y Karina Lagarda del PRI y volvemos si quieres iniciar tu día con el mejor sabor Restauranlo Verde te está esperando Lo Verde cuenta con cocina artesanal que prepara una deliciosa variedad de desayunos salados que se te antoja huevos silvestres o un rico omelette o si prefieres lo dulce te invito que te deleites con unas ricas crepas o el más placentero pan francés también puedes disfrutar sus bebidas que te llevarán al cielo déjate llevar por la tentación y visítanos en Plaza Paseo número 111 Boulevard Navarrete y Boulevard Las Quintas abierto de lunes a domingo desde las 8 de la mañana Lo Verde Heavenly Kitchen 260-8607 Proyecto Puente regresa en breves instantes En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gov.mx síguenos y 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 Gracias. 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 ¿Cómo evitar exacto que el ciudadano se siga haciendo justicia con su propia mano? No queremos que esto se complique. Ya van dos, tres casos. Primero, autodefensas, hace tres años. Ahí está la prueba en que esto estaba muy mal. Y siguen, Luis Alberto. Y siguen. Pero ahora, la autodefensa es defenderse, ahora es linchamiento. ¿Cómo evitar que esto, qué proponen ustedes? Mira, yo creo que en esa parte los ciudadanos están viendo la escalada de incidencias delictivas crece. No hay una respuesta inmediata ante ella. Las acciones están fallando. Creo que es importante reconocerlo. Puede haber avance en algunas acciones aisladas, pero como programa integral para atender la inseguridad, creo que ahí tenemos fallo. Y los vecinos están optando por hacer justicia por su propia mano y casos y sucesos hay muchos. Todos los días ahí los podemos referenciar. Y ante eso, yo creo que la estrategia que en su momento planteó el presidente municipal pasar de una policía reactiva de contención a una policía de prevención, siento que en esa parte está fallando porque cómo están involucrando al ciudadano, la participación ciudadana, cómo se está dando. Ahora sí, cuál es la forma en que los ciudadanos están participando, cuál es su ámbito de competencia. Y los ciudadanos, créeme que se han organizado. Yo en mi colonia estoy organizada y estamos alerta. El problema es que si los vecinos nos organizamos, participamos responsablemente y seguimos con los mismos esquemas de operación de la autoridad, los mismos esquemas de respuesta, creo que las cosas están fallando. Y es importante revisar. ¿Qué proponen para cerrar? Yo invito a que se haga una reflexión, que se analicen las metas y los indicadores que están ahí, a que se analicen las formas en que se están dando la vinculación entre los tres niveles de gobierno. Yo creo que es importante que en la narrativa de las autoridades se deje de estar responsabilizando al ciudadano, lo señaló la directora de seguridad ciudadana, se roban entre ellos, en las cerradas no podemos entrar, es responsabilidad de los ciudadanos o es culpa del nuevo sistema de justicia penal. Creo que debemos de dejar de lavarnos las manos y empezar a revisar lo que dijimos que íbamos a hacer, hacer ajustes, tanto a nivel de metas, a nivel de indicadores y a nivel de personas. Es fuerte eso, Karina, se lava las manos el gobierno con esas declaraciones, porque si ha habido, la gente se ha enojado, a ver, con Alba Celina, con el director diciendo, oye, ¿se está lavando las manos este gobierno? No, por supuesto que no, tan así que, lo repito, el problema de seguridad, claro que el presidente lo está asimilando, lo ha aceptado y lo reconoce, por eso se están implementando programas de prevención, por supuesto que no, Luis Alberto, no se lava las manos, a ver, ¿cómo se va a lavar las manos si el mismo presidente, en este momento, se encuentra en la Ciudad de México, impulsando una iniciativa para evitar que los delincuentes salgan de inmediato o no sean detenidos? Claro que no, él es una persona realmente que le preocupa la ciudadanía y no de ahorita, el presidente municipal es una persona de a pie, de calle, de muchos años y sabe bien que las cosas hay que agarrar, los toros por los cuernos, no se está lavando las manos, por supuesto que no, él reconoce el problema y lo afrenta y va y dice, cuando han pasado situaciones lamentables, él ha ido y ha dado la cara y lo va a seguir haciendo y va a seguir depurando, sí, sí hace falta cambios, sí necesita cambios, pero cambios de qué, necesitamos más recursos, qué bueno que ahorita estamos abordando este tema aquí con la compañera regidora, porque viene el presupuesto, entonces hay que nosotros como Cabildo, hay que aportar y apoyar a que se incremente el presupuesto para la seguridad pública, es necesario, más capacitación, necesitamos una capacitación más constante al diario y seguir con la depuración, tengo la certeza de que yo cuando fui reportera y lo cubrí en su momento, yo sé que el presidente ya no quiere un cuarto pasajero, por supuesto que ya no quiere un cuarto pasajero. Bueno, por favor, bueno, pues ahí está, Rosalena, les agradecemos mucho, está la propuesta, reflexión, cambios, concentración, ustedes dicen, si los estamos haciendo, no se necesitan y pues veremos a dónde se conduce. Y las propuestas, Luis Alberto, que tenemos en la parte legislativa en el Congreso con Movimiento Ciudadano, iniciativas que hemos presentado los regidores también en el Cabildo, que están pendientes por revisarse en comisiones, creo que es importante que somos una oposición que presenta iniciativas y que presenta trabajo crítico, pero que también presenta respuestas y soluciones. Gracias, continuamos, Nelson Mendoza, voy con comentarios, voy con otra propuesta interesante de la seguridad. Nelson Mendoza, ¿será que la iglesia quiere cambiar sobre las cenizas? Leonardo Barceló, cuando sea grande, quiero ser director del Istezón, todos lo roban y no les pasa nada, ironizando.